¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Arrancamos la transmisión en vivo y en directo. Y a Sander y Teclero está desde el vital Epistidium para disfrutar de este maravilloso fútbol. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Quimpes. Hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League. Así que atentos a lo que se viene. ¡Qué partidazo que veremos! Bueno Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo que son. ¡Equipos! Y ahí va, para un lado, para el otro, moviendo la pelota. Luis Koch. Justin Kluivert. No hay manera que le quiten la pelota. Esta es la formación con la que hoy salta al campo el Bulmos. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Albert Zambi. Bruce Barkley con la pelota. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Y míralo como se ve el muchacho atacando. Justin Kluivert. ¡Gol! ¡Empieza la cuenta! ¡Cayó el primero! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es que lo tenemos. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero... Siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! Y es que seguimos con el partido 1-0. Zambi. Markley. Morris. Albert Zambi. Barkley. Esta puede ser buena. Zambi. Ella está afuera. ¡Sacarán desde el arco! Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. ¡Sacarán desde el arco! 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 hasta ahí llegaron se frustró el peligro Luis Cook ahí tiene con quien apoyarse ahí se esfuerza por mantener la pelota ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad a campo debe venir un contragolpe Bruce Barkley con la pelota ahí tiene el empate logra mantener posesión ahora quien le ayuda quizás esto pueda terminar bien mira que disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia va la pelota desde el córner a la olla buen despeje después del tiro de esquina con este silbato nos vamos con ellos al descanso una actuación esperanzador está jugando bien y demostrando ser importante para el equipo ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Luis Cook Kelly atento que esto puede ser peligroso Justin Kleiber se animará todavía con la pelota se ha cruzado de maravilla para alejar la acción a ver en qué termina está jugando Marito esto parece buena ojo aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria posibilidad de la contra ojo esto parecía bueno pero perdieron la pelota Luis Cook atenta que puede perder la pelota Morris ahí cuenta con apoyo era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer Justin Kleiber ha estado espectacular recuperando la pelota se ilusiona con esta posibilidad pero la defensa retoma la posesión ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra y ahora es pelota de ellos atento que el empate puede venir en este ya nos acercamos al silbatazo al final los locales con una ligera ventaja que puede darles la victoria si la aguantan bueno señores no falta mucho para que termine el partido y el equipo que va ganando tampoco se tiene que creer que ya está todo liquidado tranquilidad y por favor muchachos concentración y si cambió este mano a mano al palo se acabó el partido el equipo local se lleva la victoria la verdad que no le faltó ni le sobró nada con lo